Sí, muchas gracias Fede, la verdad que un placer que vengan, como siempre. Un año atípico, fue un año que esperamos, digamos, más dificultades para hacer el curso de peticeros y tuvimos un lleno completo del curso. Nunca nos pasó así tener un lleno completo de mucha gente que vino y una buena calidad de gente. La verdad que es un grupo de gente muy interesados, muchos que conocen de caballos y vienen a perfeccionarse. Y, no, un buen curso, te diría que de los mejores grupos que hemos tenido. Bueno, ya son nueve años de la realización de este curso, que empezó siendo totalmente teórico y después se dieron cuenta que faltaba un poco de práctica y hoy, bueno, practican de todo, no solamente con el caballo, sino también que tienen visitas. ¿Y qué más es lo que vivieron los chicos en estos días? Mira, como dijiste, empezó con un tema teórico, después los mismos alumnos nos fueron pidiendo práctica y ya el año siguiente empezamos con práctica y cuida de caballos. Y desde el segundo curso que se hace con cuida de caballos a box, con maniobras en los caballos, con, digamos, todo lo que sea preparación del caballo para la cancha y después también con aportes teóricos de, digamos, de todos los que, todos veterinarios o peticeros o polistas o que aportan sus experiencias en base a lo que trabajan ellos con caballos. O sea, toda la gente que da sus clases acá está en el tema de los caballos de polo y eso nos da, le da como prestigio al curso y le da categoría. Ayer, para que tenés una idea, estuvimos en tres organizaciones de polo y cuando hablamos de tres organizaciones de polo, no tres cualquiera. Estuvimos en Arlartina, que ya sabemos lo que es Arlartina como organización, como cría, como todo un sistema de polo. Después estuvimos en Los Machitos, en la Mariana Guerra, que este año va a ser la cuida de los caballos de Polito Pieres, que juega para Arlartina. Así que vimos todos los caballos de Polito en cuida. Estuvimos con Polito, que un poco les trasladó todo lo que él pretende de un peticero con sus dificultades para, como dice él, para comunicarse, lo hizo muy bien. La verdad que se comunicó bárbaro, les dijo perfectamente que esperaba de un peticero y les habló de su realidad como polista, que muchas veces no es como en general la imaginamos. Él contó su realidad, cómo le costó llegar a donde llegó, cómo le costó conseguir organizarse con los caballos y cómo está buscando lograr la excelencia para poder mantener sus goles y poder rendir en el equipo como él quiere rendir. Después estuvimos también en La Alegría, otra organización de polo muy buena. Es una organización que, bueno, hace dos años jugó la final del abierto, con Freddy Mannix y tuvimos jugando con Clemente Zabaleta, que nos recibió. Nos mostró todos sus sistemas de trabajo, todos sus caballos. Así que, no, muy contentos con el curso, como se viene desarrollando. Y ya estamos, nos queda hoy el último día y ya mañana son la entrega de los caballos y las evaluaciones de todos los alumnos, que seguramente van a andar bien porque son, te diría que es un buen grupo de trabajo. Y, bueno, muy contentos, muy contentos. A ver, me parece importante esto que decías de Polito Pieres también, ¿no? Que esa excelencia que rodea a un alto hándicap, por supuesto, uno de los factores más importantes precisamente son los peticeros. En una época donde los registros de los caballos polo argentino son cada día más, sin duda es algo que siempre se va a necesitar, la excelencia también en la mano de los peticeros, que por eso sirve que vengan acá a aprender los detalles, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, en el caballo de polo ha mejorado mucho lo que es toda la genética, la cría, los sistemas, pero bueno, la formación humana del caballerizo, del peticero, antes se hacía en la Argentina muy como naturalmente con gente de campo que ya sabía, esa gente hoy no existe más, no existe más porque no existen muchos animales en el campo, ya el campo se trabaja de otra manera, entonces un poco la gente se va formando en diferentes cosas, o en maquinaria, o en agricultura, o en computación, o en distintos temas, y lo que era el paisano de a caballo, el idóneo de a caballo que había antes, hoy es una especie de casi que no está. Entonces, ahí, esa fue la idea del comienzo del curso ya hace nueve años, formar gente para que trate a estos mejores caballos que tengan un muy buen trato por parte de la gente y, digamos, y los mejores sistemas, ¿no? La formación siempre es un punto de los más importantes para la Asociación de Criadores de Caballos de Polo y este también es como una bandera que llevan, porque en definitiva, como decíamos, el caballo con buena mano es como, más allá de la genética, puede salir cada día mejor. Sí, sí, sí. Nosotros acá, lo que le inculcamos a los chicos, y bien que lo digas desde la Asociación de Criadores de Caballos de Polo, porque este curso fue avalado y fue promovido por toda la Comisión Directiva de Criadores siempre, y nos dieron todo el apoyo para hacerlo y eso está muy bueno. Y a los chicos siempre les decimos que un caballo, no hay que obnubilarse con un caballo de alto hándiga, hay que tratar que los caballos en su nivel lleguen a su máximo potencial. Entonces la función de un buen peticero es lograr que ese caballo, independientemente del nivel o de la potencialidad de ese caballo, lo puedan llevar a su máximo potencial. Esa es la función de un buen peticero. Bill, como siempre, muchas gracias. Vamos a seguir viendo un poco de este noveno curso de peticero. Fede, muchas gracias a ustedes por venir y, como siempre, agradecidos. Chau!